¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la Colonia del Valle, ya que hemos venido en varias ocasiones a grabar distintas cafeterías, restaurantes, taquerías, un poco de todo. Y yo he pasado en distintas ocasiones sobre esta avenida que es Pedro Romero de Terreros. En este lugar hay una taquería que yo siempre he visto que hay mucha gente y bien dicen que donde hay mucha gente es a donde uno debe ir a probar. Esta taquería se llama Los Pastorcitos de Cirlón y se encuentra sobre la avenida Pedro Romero de Terreros en la Colonia del Valle en la Delegación Benito Juárez. El metrobús más cercano es la estación La Piedad de la Línea 2. Así que pues prepárense y espero que tengan mucha hambre porque seguramente van a babear junto conmigo. ¡Acompáñenme! Anda, pues ahora sí a lo que nos truje chencha. Ya nos encontramos ahora sí en Los Pastorcitos de Cirlón. Yo ya había calado esta taquería que ya había pasado en algunas ocasiones, pero no había tenido todavía la oportunidad de probarlo. Y yo ya había visto en redes sociales que había mucho contenido de esta taquería referente por el Cirlón. Porque creo que es algo muy diferente y llamativo. En verdad cuando uno ve el trompo sí se nota completamente esa diferencia. Que justo era lo que me explicaban que pues lo que diferencia esta taquería de otras es pues que el corte es puro Cirlón. Incluso no se nota la cebolla con la que viene acompañado el pastor tradicional. Y aquí podemos encontrar desde tacos de Cirlón normales con queso especiales que están desde $33 hasta $50 pesos. Tenemos algunos alambres, quesadillas, volcanes, el Cirlón mixto y algunas entradas. Pero básicamente eso es todo en general. Puro taco, gringa, quesadilla, volcán de pura carne de Cirlón. Pues empezando con el taco tradicional de Cirlón. Este tiene un costo de $33 pesos. Siento que el taco igual es una buena porción. Es solamente de una tortilla, sea original. Tiene un costo de $33 pesos. Yo me pedí dos y ya los preparé ambos. Las salsas que tenemos aquí. Aquí podemos encontrar una salsa que es pues la roja tradicional. Una salsa verde, una de ceniza con habanero y de tamarindo con morita. Así es el trozo de carne de Cirlón. Vamos a probarlo así. Sí tiene un sabor diferente. Vamos a probarlo en taco. Un taquillo de un tamaño bastante proporcional. Lo que sí les reconozco luego en las primeras mordidas es que la salsa de tono verde claro está muy buena. Está picosa. Me decían que esa era una salsa de un mix de chiles con aceite y está muy muy buena. Realmente sí la recomiendo. Y creo que la diferencia más notoria que siento es que la carne se siente como más jugosa, ¿saben? O sea, se siente como cuando te comes un taco de arrachera. Que ya ven que si la arrachera no la coces tanto pues tiende a ser como muy jugosa. O sea, tiene mucha jugosidad el corte. Y en este caso el Cirlón se siente como que sí predomina el sabor de la grasa de la carne. Me gustó mucho la salsa del mix de chiles con aceite. La salsa de ceniza con habanero también está buena, ¿eh? La carne me gusta que tiene muchísima jugosidad. Y sí es muy diferente al pastor normal, ¿eh? Les digo que como que el otro pastor sí se siente ese... Como ese sazón que ya trae con todos los chiles y con todas las especies que es preparada la carne. Aquí se siente como un poco más natural, por así decirlo. Y predomina mucho la cantidad de grasa con la que viene la carne. Pues este es el taco, sería la misma dosis, pero este viene con queso. Este lo preparé igual con la salsa verde, que es la del mix de chiles con aceite. Y la salsa roja, que es una salsa de tamarindo con morita. Si el taco solito supo muy bien, pues con queso obviamente le va a realzar bien, bien machín. El sabor del queso se me figura mucho como un queso asadero. Pero qué buen sabor tiene el queso, ¿eh? El queso en este, híjole, te atrapa bien cañón. Está realmente muy rico, ¿eh? Me sorprendió mucho el de queso. Yo me imaginaba, porque ha habido en algunas taquerías donde me gusta más sin el queso, pero aquí, joya, ¿eh? Este queso es el de queso, tiene un costo de $40 pesos. Y lo que les digo, yo creo que la mayor diferencia que tiene la carne aquí a un pastor normal, es que es más jugosa, un poco más grasosa. Y tiende a ser similar como cuando te comes un taco de arrachera, que sientes mucho esa potencia que tiene ese corte de carne. Y para el buen taco me pedí un agua de horchata, que esta tiene un costo de $40 pesos. Que ya saben que aquí somos Timor Chata. Buena. Se siente luego, luego el sabor de la canela. Ahora quiero que calen que este es el taco güero. Este me dijeron que es uno de los tacos más populares en esta taquería de los pastorcitos de Cirlón. Este taco se llama güero porque literal es un chile güero relleno de carne de Cirlón y queso. Ya le puse de las dos salsas, igual que es de la salsa verde del mix de chiles con aceite y de la salsa de tamarindo con morita. Este taco tiene un costo de $90 pesos, cierto que si es algo elevado, pero pues vean. El taco es muy grande, yo creo que de este si salen unas dos porciones, bastante bien servidas. Este taco es un chile güero completo, viene con una muy buena porción de carne, que yo creo que fácil si salen unos tres tacos de este. El queso está buenísimo, el chile güero no pica nada, o sea yo pensé que iba a estar muy picoso, pero no es nada picante. Algo que me decían ahorita que es muy importante, es que esta carne de los tacos de pastor de Cirlón, la carne solamente está como sazonada con sal y pimienta y es la carne al natural. Se cocina, se dora y se prepara con su misma grasa. Y aquí con este chirito güero y el queso, creo que lo que le ayuda muchísimo este tipo de taco es el queso, o sea el queso lo levanta bien bien cañón. Ya por último, un volcáncito, este volcán tiene un costo de $55 pesos, pues ya saben lo que es el volcán, está como tipo tostada, con la misma carne de Cirlón y queso. Todos los platillos que puedes encontrar aquí o derivaciones del taco gringa volcán, todo es con carne de Cirlón, no hay otra cosa, puro Cirlón. Creo que en conclusión, cualquier taco de todos estos que hemos probado con queso es una tremenda maravilla. O sea, solito también se me hace bueno, pero es que con el queso, híjole, se me hace acá algo sumamente buenísimo. Concluimos con este video y creo que lo que más me gustó en lo personal fueron los tacos con queso o la carne de Cirlón con queso. Ya sea en el volcán, el taco güero o el taco de maíz con queso, se me hizo muy muy rico. Creo que la única observación tal vez que muchos pueden diferir aquí es que el precio pues sí, o sea, no es como tan accesible. El taco de maíz normal de $33 pesos siento que lo vale, el de $40 con queso todavía, pero por ejemplo el güero que vale $90 pesos, o sea, realmente se me hizo muy rico. En cuestión de los precios, pues si a lo mejor tú solamente consumes tacos de los sencillos, te vas a gastar unos $150 o hasta $200 pesos ya con tu bebida. Ya si comes los tacos güero o los volcanes que son más elevados, pues obviamente vas a gastar hasta unos $300 pesos. Siento yo que en cuestión del costo pues no es tan accesible. Esta taquería abre en un horario de domingo, martes y miércoles de 2.30 de la tarde a 10.30 de la noche. Y de jueves a sábado de 1.30 de la tarde a 11.30 de la noche y los lunes no abren. Déjame en la caja de los comentarios qué fue lo que más se te antojó, si el volcán, el taco güero, déjamelo todo en los comentarios. Y ya sabes que si te gustó este video, por favor regálame muchos likes, no te olvides de compartirlo, suscribirte y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que me encuentras como TANYZUK. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, bye.